Señoras y señores, aquí estamos en Pasión Pelotaria, una nota más, un domingo más, con gente amiga de la pelota, y en este caso, bueno, nosotros hablando de las herramientas, de estas herramientas con materiales nuevos que estamos teniendo en este tiempo, y aquí una de las precursoras, sin lugar a dudas, que es la marca Daber, Daber Fronton, y bueno, estamos en contacto telefónico con quien lleva adelante la comercialización, distribución, promoción de todo esto, estamos con el gatito del rey, ¿cómo le va, caballero? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, vamos a decir que estamos en contacto telefónico con el gato del rey padre, ¿se entiende? Porque no es el gatito, el jugador. ¿Tu nombre es Marcelo? No, perdón. Roberto. Roberto, Roberto, Roberto. Bueno, yo para los nombres soy un desastre, pero bueno, yo soy el mono acá y vos sos el gato allá y la gente te conoce con ese apodo. Totalmente, totalmente. Bueno, y yo hace unos días atrás le tiraba un poco las orejas al tema este, digo, tirar las orejas en el buen sentido, me entero y veo, yo había visto en las redes sociales, estaba esperando lógicamente poder tener la oportunidad, de comentar sobre la full carbono de Daber, que tenemos ya en el mercado y que muchos pelotales la están disfrutando, ¿verdad? Claro, correcto. Bueno, la verdad que mala mía en ese sentido. Pasa nada. Al que le tiraste las orejas fue a mí y nosotros, al igual que las paletas de material compuesto. En realidad, vos ya has hablado y habló Antonio, que es uno de los dueños de la fábrica Daber, las paletas están hechas de fibras compuestas y grafito, las tradicionales Daber, que ya hace más de un año que están en el mercado y que bueno, que la paleta original, la primera paleta se hizo ya hace más de 10, 12 años, eso Antonio ya lo habló y no vale la aclaración, creo en este momento. Y bueno, nosotros paralelamente, ni bien salimos con las paletas de fibras compuestas y grafito, que Daber es la única que introduce el material de grafito en las paletas, salimos con la full carbono. Y quizás, por supuesto, se vendió muy bien, tuvo una aceptación muy buena, y quizás no hubo el auge que está habiendo en este momento, que la gente está eligiendo en un alto porcentaje de la full carbono. Y bueno, ya todo el mundo, la gran mayoría, sabía, y nosotros estamos vendiendo y trabajando y comercializando muy bien ese producto, pero bueno, por ahí vos no estabas al tanto y por eso el tirón de orejas que me hiciste. Sí, porque me sorprendí, porque Bahía Blanca, que es, a ver, las redes sociales corre y ve las promociones, y ve las canchas, ve los jugadores, y Bahía Blanca, por ejemplo, un amigo de Bahía Blanca ahí que está en Alma Fuerte, que siempre promociona y porque también comercializa. Mario Bertazzo. Claro, Alma Fuerte es prácticamente un trinquete Daber, ¿no? Sí, bueno, mirá, es un caso muy particular, porque Mario Bertazzo es un amigo personal, un gran amigo, y puedo decir que es una de las tantas cosas lindas que me dio la paleta a mí hace más de 20 años, quedando en el ambiente, y bueno, es uno de los grandes amigos que me dio este deporte, y cuando nosotros arrancamos con la comercialización de los productos Daber, bueno, empecé a hablar con Mario, lo hablé mucho con él, es un gran consejero, y bueno, y muchas cosas más. Así que no dudó, y sí, como se dice en el folclore, enseguida se puso la camiseta, y es un gran pilar ahí en el sur de la provincia y en todas esas zonas. La llegada de estos materiales, bueno, ha generado un auge tremendo de querer probar las herramientas, ¿no? La verdad que se están viendo en todos lados paletas que no son las convencionales, porque bueno, es como que de repente, no sé, te dan la posibilidad de jugar un poquitito más aliviado, y vos querés probar eso, el pelotari de alma te va a probar todas las pelotas nuevas, las paletas nuevas, todo lo que venga, y que sea para bien del deporte. Como me dijo uno de los pelotaris, un mundialista me dijo, todo lo que me permita mejorar mi juego y tener un poquito de ventaja, hay que utilizarlo. Me lo dijo, y son palabras de Alfio Casale, ¿no? El amigo que está en Estados Unidos. Entonces, todo el mundo está contento por poder probar algo distinto. Eso es algo muy bueno para la pelota, porque es como que te compras una paleta y te dan más ganas de jugar todavía. Mirá, mono, yo te soy sincero, yo creo que dejando de lado que claramente uno tiene una posición porque está identificado y es una marca. Hoy existe la posibilidad de otras marcas, hay varias marcas en el mercado y de diferentes materiales. La gente tiene la posibilidad de elegir, probar y elegir con qué herramienta quiere jugar. Y en honor a la verdad, hay muchísima gente, afortunadamente, que ha elegido probar y ha decidido cambiar. Y otra gente que por ahí no le ha rendido tanto o no se ha sentido tan cómodo. Todos, generalmente, somos reacios al cambio en primera instancia. Nos cuesta, pero bueno, como te digo, hay muchísima gente que está jugando con nuestras paletas puntualmente. Y bueno, a nosotros nos da una gran satisfacción, desde lo personal, obviamente, de la parte comercial. Y bueno, estamos con un trabajo bárbaro, estamos trabajando a full, con una producción bastante complicada porque las paletas llevan su tiempo. Y bueno, pero por suerte estamos pudiendo cumplir con la demanda, por ahí a veces con un poquito de atraso, pero estamos bien. Y déjame hacerte un paréntesis, por ejemplo, está pasando no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Nosotros hemos penetrado en el mercado mexicano, chileno, francés, español, uruguayo. Sí, señor. Y bueno, ahí se está jugando mucho. Se está jugando en España, que está habiendo campeonatos oficiales y tanto en individual como en parejas. Por ejemplo, en damas, ganaron el campeonato individual desde parejas jugadoras con paletas de... con paletas de... con paletas de... con otras paletas. Entonces, eso es muy bueno porque no solo que le eligieron, sino que indudablemente dan resultado al momento de la competencia. Bueno, importantísimo. Importantísimo que las damas encuentren una herramienta que también les dé una mano, ¿verdad? Es decir, por una cuestión natural, deportistas con menor poder que los hombres, pero con esto es como que se empareja la cosa, porque encontrás una de esas chicas que juegan bien y cuando tiene una herramienta de compuesto, cuidado que la mueve. Me ha tocado ver, me pasa con mi hija que utiliza la... utiliza la tanda normal, la elite, y bueno, ella ha mejorado todo, le gusta porque mueve la pelota mucho más, con menor esfuerzo, en fin, lo que charlamos siempre, ¿no? La posibilidad de que la tecnología nos ayude a practicar nuestro deporte de manera más ecladeada. Hay un poquito cortado, Alejandro. A ver, bueno, acá yo te estaba diciendo que las mujeres, en buena hora, digo, con una herramienta que les dé una posibilidad más a la hora del golpe, ¿verdad? Que su potencia rinda más. A mí me pasa con mi hija, tiene 28 años, juega la pelota y, bueno, la mueve más, saca mejor, se mueve mejor la pelota, entonces está contenta. Y estaba viendo los modelos de Daver, que por supuesto son muy bonitos, todos coloridos, y a los pibes, particularmente, les gusta todo eso del colorido, de poder elegir un color, de poder elegir un brillo, eso sigue como al principio, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Nosotros nos caracterizamos por tener un abanico de posibilidades en cuanto a flores, a diseños bastante amplios. Tenemos más de 20 colores en Thunder y más de 12 colores en Elite. Y ahora, por requerimiento de algunos clubes y algunos vendedores, nosotros tenemos una red de distribución muy importante, con más de 70 puntos de venta en el país. Eso lo fuimos desarrollando a lo largo de este año y pico que estamos en el mercado. Y la verdad que, como nosotros decimos, nuestra fuerza de venta. Les debemos mucho a nuestra red de ventas, a nuestros vendedores, que realmente son los que hacen que la paleta esté en la mano de cada jugador, de cada provincia y de cada localidad. Así que aprovecho también para hacer un agradecimiento especial a todos nuestros vendedores. ¿Me escuchás bien, no? Sí, te escucho perfecto, sí. Y bueno, nosotros tenemos, ahora estamos haciendo lo que nosotros denominamos paleta personalizada, porque se dio de casualidad que un club de La Pampa, por un aniversario, nos preguntó a ver si podíamos hacerle, ponerle el escudo y demás. Bueno, y Daber tiene esa posibilidad porque tiene la tecnología. Nosotros trabajamos con un sistema que se le puede poner la imagen que se quiera a la paleta. Y bueno, ha sucedido que tanto, nosotros vestimos ahora una cantidad importante a Chile, que fueron con la bandera uruguaya. Ahora hicimos un convenio con la Federación Chilena. Y bueno, estamos fabricando unas paletas que van con el logo de la Federación Chilena y del Comité Olímpico Chileno. Bueno, y así también... Te corrijo, te corrijo. A Uruguay fueron con la bandera uruguaya. ¿Cómo? Que a Uruguay fueron con la bandera uruguaya. ¿Y yo qué te dije? No, que a Chile fueron con la bandera uruguaya. No, no, que te entendí, te entendí, pero igual, para que los hermanos uruguayos sepan que no fueron para allá y volvieron las paletas. No, totalmente, fueron con la bandera uruguaya y con la leyenda charrúa abajo, que así es como nos pidieron. Qué bárbaro. Bueno, y se ha dado que los clubes, varios clubes de acá de Argentina, nos están pidiendo por los aniversarios y demás. Bueno, así que hay muchas posibilidades. También aprovecho para comentarte que nosotros estamos trabajando ya hace tres o cuatro meses con dos modelos nuevos de paletas que ya están probándose. Las paletas funcionan con formatos diferentes. Las paletas funcionan muy bien, pero queremos mejorarlas aún más. Queremos que tengan un rendimiento mejor. Por, en algún caso, en uno de los modelos se le cambió la superficie a la paleta y ya hemos mejorado mucho. La paleta agarra mucho más efecto que los modelos que tenemos actualmente. Pero, de todas maneras, estamos trabajando en tratar de sacarle un poquito más el jugo y que tengan mejor rendimiento en otros aspectos. Pero, bueno, siempre lo que te quiero decir con esto es que estamos trabajando todo el tiempo para mejorar y para brindarle a la gente la herramienta que nos está pidiendo y que más les guste y que siga eligiendo dada. Claro, porque ahora yo me imagino, ¿no? El tema de los pedidos. Quizá los diseños tengan que esperar un poquitito, más que el resto, ¿no? Porque los diseños hay que dibujarlos, hay que verlos. Pero digo, qué loco, ¿no? Qué loco porque antes el diseño lo armabas vos con la cinta en la paleta. Le hacías algún dibujo a la cinta distinto y esa era tu paleta personalizada. Ahora podés elegir el color, un escudo, una camiseta, no sé, de todo. Bueno, nosotros tenemos esas posibilidades. Daver hace su propia matricería. Eso creo que ya Antonio en la entrevista que le hiciste aquella vez explicó todo, pero refuerzo un poquito. Por una puerta entran las materias primas, las fibras, el carbono, las resinas, la goma, el grafito. Y por otra puerta, después que, digamos, se hace todo el proceso, salen las paletas terminadas. Todo se hace en Daver. Todo se hace en Daver. Y se trabaja con una tecnología bastante de pinta. Y eso permite, por ejemplo, tener tres, cinco mangos diferentes, por ejemplo, en los modelos que nosotros hacemos. Está el mango gatillo, está el mango de tenis. Y en Thunder tenemos tres tamaños de mango. Mango normal, mediano y chico. Y lo mismo en Elite. Todas esas posibilidades se dan porque se hace todo dentro de la fábrica. Y la matricería, que es una de las partes más importantes también. Entonces nos podemos dar esos pequeños lujos de darle a la gente todas las posibilidades que requiere. Sí señor, importante eso. Importante lo de los mangos porque no es como la madera que se puede trabajar con una escofina, ¿no? Acá hay que tratar de mantener el material lo más que se pueda. Así que eso de los mangos viene fantástico porque no todo el mundo agarra y empuña de la misma manera. El mango gatillo, el mango gatillo ese, le decíamos el mango manija nosotros cuando éramos pibes. Hay mucha gente que lo pide y lo quiere y lo usa. Mi amigo Juan Enrique Perales, por ejemplo, usa el mango gatillo. Exactamente, Juan Enrique Perales usa el mango gatillo, es cierto. Y así, y así tanto, ¿no? El gatito de Feo también lo usaba. Mi amigo Carlitos Toro del Sur, varios, varios, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, digamos, no es la gran mayoría, es un porcentaje muy pequeño. Sí, sí. Pero, como nosotros decimos, hay que tratar de satisfacer la demanda o los requerimientos de todos. Y bueno, si por ahí vos tenés que mandar a hacer una matriz para tener mango gatillo, después no la terminás amortizando porque es mucha, es poca la gente que juega con ese tipo de mango. Pero nos podemos dar ese pequeño lujo porque como la matriz se hace en fábrica, entonces el costo es otro. Son las ventajas de poder hacer todo el proceso dentro de Daver. Muy bien, muy bien. Espectacular. Bueno, la paleta full carbono de Daver, ¿en qué modelo viene? Bueno, la paleta viene en el modelo Thunder y en el modelo Elite. ¿Sí? Bien. Y también en la primitiva 10 milímetros que se sigue vendiendo. Hay gente que todavía la sigue eligiendo, a pesar de que tenemos los modelos nuevos. El tema del carbono es un tema bastante delicado. Nosotros lo que hacemos es el único modelo de paleta que nosotros no hacemos de color. No hacemos de color. ¿Por qué? Porque queremos dejar bien claro que la gente vea que cuando nosotros decimos que le hacemos una paleta de carbono, lo pueda verificar y certificar con solo mirar la paleta. Ajá. Las paletas, ¿no? Claro, las paletas nuestras de carbono solamente no llevan pintura, van laqueadas con una laca transparente. Cuando vos agarrás la paleta o la ves en Facebook, en Instagram, en una foto, en una red social, claramente ve toda la trama de la fibra de carbono abajo. Bien. Se ve... Por eso nosotros decimos carbono a la vida. El carbono se ve. Si alguien nos pide que le demos una paleta de carbono, una Thunder, supongamos, en algún color, de los 20 colores que tenemos en Thunder, le decimos que no. Ajá. O sea que sale... ¿Qué color? ¿Qué color es el natural del carbono? Negro. Ajá. Las fibras de carbono, las fibras son negras. Entonces, va laqueada. Sí, va arriba, pintada, la D de Daber, la estética, con todas las inscripciones, la marca, todo como corresponde, igual que las demás. Pero, en toda la parte, digamos, donde termina la cabeza de la paleta, para abajo, es toda transparente, ¿sí? Se ve toda la fibra de carbono, carbono a la vista. Entonces, a nadie le queda la duda de que le estamos vendiendo una paleta de carbono, porque yo te puedo dar una paleta común y corriente, que sea negra, pintada de negra, te digo, es de carbono. Y, bueno, nosotros queremos evitar la confusión, ¿sí? Por eso nosotros no hacemos las paletas de fibra de carbono en color. Son laqueadas transparentes e inmediatamente que vos agarrás la paleta, lo primero que observás es la fibra de carbono debajo. Muy bien, muy bien, muy bien, fantástico, entonces, bueno, en buena hora, nuevas herramientas, nuevas sensaciones, nueva manera de darle a la pelota, no vienen con juego, el juego se lo tenemos que dar nosotros. Pero sí, claro, pero sí nos van a dar alguna posibilidad más, ¿no es cierto? Sí, la fibra de carbono, por supuesto, ya tiene unos cuantos años en el mercado, en el deporte, la incursión inicial fue en el automovilismo, y, bueno, tiene muchas ventajas, es un material que es más duro, es más resistente, y en las paletas despide un poco más, te da un plus, te da un plus. Es como vos decís, no vienen con juego, pero tienen una diferencia con las paletas de fibras compuestas. Lo importante es sentirse cómodo. Totalmente, hay gente que, como vos decís, muchas veces nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre la Elite y la Thunder? Uno le explica el tema del balance, que están balanceadas diferentes, de que una tiene el corazón ventilado, la otra se entera, bueno, el formato y demás, y, bueno, sucede que muchos en general, las mujeres en un alto porcentaje han elegido la Elite, porque es una paleta que es más ligera para manejarla, para jugar, digamos, en los movimientos es una paleta que parece más liviana. Si uno agarra una Elite y una Thunder que pesen lo mismo, la Elite se siente más liviana, pero es por una cuestión de formato y de balance. Y, en general, los que juegan adelante eligen un poquito más el modelo Elite y los zagueros eligen un poco más la Thunder, pero es una cuestión muy particular y de gusto, es según con la que uno se sienta cómodo, así que es difícil recomendar uno de los dos modelos. Lo importante es que hay para elegir, y podemos ir probando, porque ya hay mucha gente que las tiene, muchos compañeros que las tienen, muchos pelotales, creo que no debe haber una sola cancha donde no haya ahora algo de eso, me parece, o una paleta de compuesto. Creo que en todo el país ya, en todas las canchas hay alguien que tiene, alguien que probó, así que creo que ha venido para quedarse, sin lugar a dudas. Bueno, te agradezco mucho este contacto, espero que sigan los éxitos, que sigan apareciendo cosas nuevas, porque la verdad que la pelota se lo merece, este ha sido un año maravilloso, sin lugar a dudas, para la pelota. Bueno, muchísimas gracias por todos tus conceptos, nosotros estamos muy contentos, realmente sí hemos hecho una penetración de mercado bastante importante, podríamos decir con seguridad que estamos en todo el país, no sé si en todas las canchas, quizá en alguna no, pero sí estamos hoy presentes en todas las provincias del país, y como te digo, es un cambio que vino para quedarse, independientemente de la marca que elija uno u otro, a uno le puede gustar más una paleta u otra paleta, pero ya la gente está eligiendo jugar con estos materiales. Así que, bueno, nosotros estamos contentos por el cambio, obviamente, desde la parte comercial, estamos satisfechos y, bueno, vamos a seguir trabajando. Roberto, gracias. Bueno, lo último, déjame hacer un agradecimiento, el agradecimiento, por supuesto, es a todos nuestros vendedores, nuestra red de ventas, nuestra red de distribución, y a toda la gente que ha elegido probar nuestras paletas y jugar con nuestras paletas. El agradecimiento es para ellos, porque la verdad que sin todo este equipo de ventas, sin toda la gente que ha elegido probar y jugar con nuestras paletas, no sería posible todo lo que estamos haciendo. Así que quiero un agradecimiento muy grande a todos ellos. Bueno, vamos a decir Roberto del Rey en Facebook, ahí van a ver el logo de Daver, los que quieran hablar directamente acá con el amigo, para ver el tema de las paletas, sacarse dudas, ver fotos, videos, está todo ahí. Así que, bueno, Gato, gracias. Correcto, correcto. Bueno, bueno, gracias a vos y un saludo muy grande para todos. Hasta la próxima. Chau, chau. Estamos en contacto.